¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Gio y Prieto y estamos en una nueva noticia. ¿Cómo serían los Pokémon si existieran en la vida real? Hace unos días os dije una noticia de Dragon Ball, donde se presentaban algunos artistas en su Debian Art, unos bocetos, por decirlo de alguna forma, hiperrealistas de Dragon Ball. En estas imágenes que tenéis en la fuente, en la descripción, un artista le da un toque realista a 39 criaturas de la saga y el resultado es, cuanto menos, inquietante y sorprendente. La verdad es que están muy bien hechas y ¿qué pensáis si existieran realmente? La verdad es que darían un poco de yuyu a algunos, algunos serían una caña, pero joder, a mí me ha molado muchísimo y quería compartirlo con todos vosotros. Igual me decís, y Prieto, estas imágenes llevan un año en la red de igual. Yo lo termino de ver ahora y joder, me han gustado muchísimo y como me han gustado, lo subo a mi canal. Espero que os guste, si no lo habéis visto nunca, espero que las disfrutéis. Y ya sabéis, like y favoritos. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!